Una lectora de ACI Prensa nos hace una pregunta sumamente interesante y muy apasionada. Dice, una de las ideas juveniles más frecuentes es la pregunta de ¿qué es el amor? ¿cómo es? Y Dios no nos destina a alguien, ¿cómo se escoge o cómo se decide una pareja? ¿Cómo sé que en la alegría que puedo encontrar en el amor no es en realidad egoísmo y me estoy simplemente autocomplaciendo? ¿Qué cosa si estoy buscando a alguien que sea, entre comillas, fácil de amar? Y dice, siempre estoy pensando en que el Señor me ha llamado a hacer a la vida matrimonial, pero que mi vocación es simplemente dar, dar a la persona cariño, consuelo, amor, aunque no lo podamos, que nosotros muchas veces no podemos recibir o experimentar físicamente. Es malo sentir placer al amar, es un indicativo de que amamos mal, amar a Dios les da felicidad y alegría, pero esa no es una contradicción de decir que porque no falta acá un carácter sacrificial. Dice, perdónen todas estas preguntas que pueden parecer un poco tontas, no tienen nada de tontas. Y me pregunta, bueno, yo he madurado mucho en esta relación porque he aprendido a ser paciente con mi novio, pero yo me pregunto si es que él que no muestra interés o aparentemente no muestra interés, puede ser o no la pareja que el Señor me ha indicado. Sobre esta última parte, yo no puedo decir absolutamente nada porque no los conozco. Sería totalmente imprudente. No quiero hacer acá de doctor o doctora corazón que en programas de radio se lanzan a decir, sí, ese es el hombre para ti. Ah, tú eres Leo y ella es Scorpio. Perfecto, sí, entonces ustedes han nacido del uno para el otro. La respuesta que va a haber que dar ante Dios, ante ese tipo de recomendaciones, especialmente si las personas a las que se las decimos las siguen, es enorme. Yo no quiero enfrentarlas ante el cielo. Pero sí puedo explicar qué cosa es el amor, de cierta forma, de una manera sencilla que ayude a nuestra amiga y a cualquier otra persona que tiene este tipo de dudas, clarificarlo. Gracias a Dios, el amor tiene una definición muy sencilla, extremamente sencilla. Lo que no significa que sea fácil vivir el amor, es otra historia. Pero comprenderla es muy fácil. Y San Juan nos dice, Dios es amor. Con lo cual nos está diciendo que la plenitud del amor solamente la vamos a alcanzar en el cielo. Ahora, eso significa que como Dios es un misterio y vamos a conocer plenamente el amor en el cielo, no podemos saber bien lo que es el amor acá. No, 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 eso no significa. Gracias a Dios, el Señor nos da una pieza clave para la comprensión del amor, que es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 13, el famoso cántico de la caridad o cántico del amor. Los grandes comentaristas espirituales señalan en este pasaje que San Pablo comprende que es tan difícil definir el amor, el amor es esto, 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 que finalmente opta por más bien hacer una descripción de cómo funciona el amor. Y al hacerlo nos da además unas características tan prácticas que se pueden convertir verdaderamente en el examen de conciencia por excelencia de aquel que quiere amar, que es la misión de todo cristiano. Como nos dice San Pablo, el amor es paciente, es servicial, no tiene en cuenta el mal, no se enoja, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. He hecho un resumen acá, pero miren ustedes todas estas características, efectivamente. Y como dice nuestra querida lectora de Edad y Prensa, efectivamente hay un componente sacrificial muy importante, como la paciencia, no tomar en cuenta el mal, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, nos habla ciertamente de un carácter ascético. Pero es importante comprender que si bien el amor implica sacrificio, no todo sacrificio es amor. En el sacrificio pueden haber sentido del deber hasta vanidad. Y esto San Pablo lo dice en ese mismo cántico, cuando señala, bien podría yo regalar todos mis bienes, todos mis bienes, y entregar mi propio cuerpo al fuego, pero si no tengo amor no me sirve de nada. Entonces no hay que hacer una equivalencia entre amor y sacrificio. El amor implica sacrificio, pero el sacrificio no agota el amor, hay mucho más en el amor. En primer lugar, existen tipos de amor, existe el amor que le debemos a Dios, que es un amor supremo y que prima sobre todos los otros. Este es el amor universal, el de la caritas, que le debemos a todos los hermanos, simplemente porque forman parte de nuestra condición humana redimida por Jesucristo. Pero existe además el amor fraterno, el amor de comunidad, por ejemplo, a quienes pertenecemos a un movimiento o una sociedad de vida apostólica, como en mi caso, quienes pertenecemos a una familia espiritual, a una parroquia donde las personas realmente se estiman. Allá hay un amor que va más allá del amor de la caridad, es un amor fraterno. Y además existe el amor de la amistad, que es mucho más limitado, porque uno no puede tener muchos amigos por el tipo de profundidad y de intensidad que supone el amor amical, y en consecuencia nadie puede ser verdaderamente Roberto Carlos con un millón de amigos, o como aquellos que tienen su página en Facebook y que dicen tengo 280 amigos. No tienes 280 amigos, tienes 280 personas que te han linkeado a ti. Pero tú no puedes decir que tienes con ellos una relación de confidencia, de transparencia, etc. Y existe específicamente el amor conyugal sobre el que nos pregunta esta amiga, y esta lectora de Asiprensa nos pregunta si es que, por ejemplo, en el sacrificio está, digamos, la esencia del amor, y si es que muchas personas que dicen que el amor les hace gozosos, les hace felices, etc. De alguna manera no están contradiciendo el amor, como si el amor sea simplemente dar, dar, dar y dar. El amor efectivamente implica dar, pero recordemos que el mismo Señor Jesús respondiéndole a San Pedro le dice a quienes han dejado todo, yo les doy el ciento por uno acá, la vida eterna y el ciento por uno acá. Y en consecuencia, el que ama es de todas maneras recompensado. Incluso el que ama martirialmente, con sacrificios enormes, es enormemente recompensado por Dios. En consecuencia, el gozo del amor, y en el caso concreto de lo que le preocupa a esta querida amiga, si es que el placer sexual en las relaciones matrimoniales no son algo animal, entre comillas. No, no existe nada animal en el hombre. Y algunos dirán, no, pero un momentito, nos parecemos a tales animales, a tales otros, nosotros tenemos pulmones iguales que el resto de los mamíferos, apenas unos cuantos cromosomas nos diferencian del simio. Todos esos son argumentos ridículos. ¿Por qué? En primer lugar, físicamente ningún ser se parece al ser humano. Camina directo de forma natural, los chimpancés solamente lo pueden hacer por algún tiempo. Tenemos el dedo pulgar que se opone a los demás dedos, cosa que no puede hacer ningún otro animal, ni siquiera los chimpancés, y tenemos una masa cerebral que duplica la de cualquier otro animal. Pero lo más importante desde el punto de vista espiritual es que Jesucristo ha asumido nuestra naturaleza y nos ha convertido en templo del Espíritu Santo. En consecuencia, no hay nada animal. El hombre, cuando actúa como animal, en realidad allí es donde él está disminuyendo su dignidad, pero no ha sido creado como un animal. Es muy importante comprenderlo, ¿no? Y en consecuencia, forma parte natural de la amistad el gozo. Dios quiere que nos alegremos. Dios no nos ha puesto acá para que vivamos una vida amargada, donde el amor es irme cortando a pedazos y regalando los pedazos al resto de los demás. Bueno, la madre Teresa Calcuta decía que efectivamente a veces se sentía así, pero que justamente cuando el amor duele, ese amor nos llena de gozo. No porque seamos masoquistas, es porque efectivamente ahí estamos viendo que estamos viviendo el amor sacrificial del mismo Señor Jesús. En consecuencia, una persona que está deseando amar, que sepa que el amor va a venir acompañado de muchos sacrificios, de muchas exigencias, porque hay que crecer hasta la estatura de Cristo, pero de grandes, grandes gozos, de grandes, grandes alegrías, porque el Señor nos da el ciento por uno. Y por supuesto, como comentario final, una persona que tiene todas estas inquietudes sobre la complejidad y las maneras de vivir el amor, no estaría de más, y estoy utilizando todos los condicionales que nos da la lengua española, no estaría de más que contemplara la idea de hacer un discernimiento para una vida consagrada con una persona que pueda orientarla. Porque efectivamente no es raro, no es raro, no es un signo exclusivo, pero no es raro que una persona con este tipo de inquietudes sobre el amor pudiera tener un llamado especial a una vida consagrada. Que tengas un buen día.